Nos conocimos en 2008 en el equipo de natación de la universidad. La práctica fue amor a primera velocidad, hemos estado juntos casi desde entonces. Cuando todos los cuervos decidan por mí, se asentaron en mis pies. Nuestro primer vehículo fue una furgoneta Volkswagen 1985 de nuevo, Westfalia con la capota elevable naturalmente, somos una especie de románticos empedernidos cuando se trata de vehículos, el plan era simplemente viajar y ver lo que queríamos ver. Y luego pensamos que simplemente nos estableceríamos en algún lugar. Y pensamos que mientras viajábamos, averiguaríamos dónde estaba ese lugar y haríamos el curso de eso. Nos dimos cuenta de que no era necesariamente un lugar, era solo que queríamos seguir viajando. Y tan pronto como terminó poco después, empezamos a tramar un plan para hacerlo de nuevo, pero hacerlo mientras trabajábamos para poder seguir viajando todo el tiempo que quisiéramos. Era como tener tu pastel y comerlo también. Queríamos poder vivir de la manera que queríamos, pero también tener las carreras que queríamos y fuimos muy ciegamente fieles a esa idea y afortunadamente valió la pena. Entonces, mientras hacíamos la transición a una carrera gráfica independiente, también pasábamos cada fin de semana respirando una nueva vida en un vehículo. Eso era caldo de huesos. Eventualmente se rompía, lo que se convertía en un obstáculo mayor de lo que estábamos dispuestos a tener. Tomamos la decisión difícil, el poder, las pérdidas y lo vendimos. Luego seguimos adelante, encontramos un nuevo vehículo. Era un gran proyecto, pero pensamos que sería una gran oportunidad para aprender, crecer y tener algo único y divertido. Era un Toyota Sun Raider 1985 4x4. Lo desmantelamos hasta la fibra de vidrio. Realmente necesitaba una actualización desde el punto de vista de la vida para hacer una vida moderna en la carretera y en el trabajo. Pensamos que ese proyecto tomaría dos meses, tomó nueve meses y fue muy educativo, agotador, frustrante y gratificante, fue como el espectro completo. Siento que después de la experiencia, en el transcurso de esos nueve meses nuestros objetivos podrían haberse enfocado un poco más. Entonces, cuando se completó la construcción y finalmente lo dejamos, pasaron aproximadamente tres semanas antes de que decidiéramos que no era el vehículo adecuado para nosotros. Era pesado en la parte superior ya que era solo una caravana de cuatro cilindros y 18 pies. Éramos bastante lentos. Fue hasta el punto en que sentimos que estábamos causando una situación de peligro en el camino. Después de que nos dimos cuenta de que Sun Raider no iba a funcionar, nos gustó durante mucho tiempo. Había puesto todos nuestros huevos en esa canasta mentalmente y dedicado mucho tiempo en eso. Así que fue realmente un shock profundo darnos cuenta de que no iba a funcionar para nosotros. Es el pan de nuestros dos primeros vehículos. Diría que muchas inseguridades son problemas de confianza que tuvimos en nuestro vehículo y esos son sentimientos muy tóxicos cuando organizas tu vida para estar en el camino, quieres estar en el camino, no quieres que nada te retenga. Y este es el primer vehículo que diría que tenemos. Es como si fuera el foco. Lo que estamos haciendo es el enfoque y no el vehículo. Tengo una confianza nueva de que donde sea que vayamos a estar, lo lograremos y estaremos cómodos y podremos continuar viviendo nuestras vidas tal como queremos. Hola mi nombre es Mac y yo soy Owen y somos Bound for Nowhere y este es nuestro camión. Roxy. Roxy es un 2019 Toyota Tundra SR5 4x4. Sin embargo, hemos añadido un bloqueo de diferencial trasero. ER esto es una plataforma. Una caravana de cuatro ruedas. Y es el halcón, que es solo el nombre del tamaño particular. Es para el más pequeño de los camiones de tamaño completo. Tenemos un parachoques delantero de acero de altura libre con cabrestante integrado y barra de luces, y tenemos luces ámbar y blancas. Es agradable porque no arruina tanto tu visión nocturna. Y luego aquí arriba, tenemos un snorkel, que mueve nuestra entrada de aire para que sea mucho más alta. Debido a que pasamos mucho tiempo en el desierto, solo nos llega aire más limpio. Motor en lugar de estar más cerca del suelo donde está super polvoriento. Disponemos de un camión doble cabina. Esta es en realidad la distancia entre ejes más pequeña que puede obtener con la cama estándar. Hubiéramos preferido una cabina simple solo para hacernos aún más pequeños si pudiéramos, pero terminó siendo agradable porque esto es lo que comen los gatos. Ella piensa que todo el asiento trasero es suyo. Así que cada vez que tenemos pasajeros aquí atrás, ella dice, ¿Qué estás haciendo? Este es el mío arriba. Encima de nuestra entrada de la puerta lateral de la puerta en nuestra caravana. Tenemos un fiamma de ocho pies encendido. Y es genial. Personalmente, me gusta trabajar al aire libre, ya que proporciona una gran sombra y también mantiene el interior de la casa rodante más fresco cuando está afuera. Esta es una luz de seguridad que es realmente agradable. Puedes encenderlo, es una luz ámbar que no atrae ningún insecto y luego es como una luz LED lateral. No creo que lo hayamos usado aquí. Tenemos nuestro compresor de aire que le da a nuestro compartimiento trasero, su potencia porque es un compartimiento de aire. También es genial porque tenemos la capacidad de estar abajo o volver a subir en bruto. Nuestras condiciones todoterreno con las que a veces nos encontramos. Entonces, tenemos ruedas de curso EVA y BF Goodrich Co 2. Neumáticos todoterreno, son más grandes los de 35, y esa es Luna, nuestra gata, que ha estado viajando con nosotros desde febrero, sin embargo, la hemos tenido durante unos 9 años, por lo que es nueva en el camino, pero lo está tomando como pez en el agua. Este es un escalón que nos sube a nuestra caravana. Es un perfil súper bajo. Nos encanta porque es fácilmente desmontable. Justo en la puerta cuando estamos manejando es fácil volver a entrar cuando es hora de irse y parece un abrebotellas gigante, tenemos una plataforma para caravana con ruedas. Lo bueno de una plataforma es que tenemos mucho más espacio de almacenamiento en nuestra caravana. La razón por la que obtuvimos esta plataforma en particular es que nos encantan los huecos de las ruedas. Hay una copia de seguridad de los contenedores de almacenamiento, y esto es algo así como nuestro tipo de cosas de garaje. Y en este, tenemos que mantener nuestras sillas. Tenemos una manta. No sé, es parte de una colchoneta que se puede usar como silla. Se trata de una cocina de un solo fuego porque tenemos la posibilidad de cocinar fuera enganchada. Nuestros depósitos de propano son de caca de pala y nuestros gatos de plomo. Todo vive en este. Recipiente pequeño. Y lo bueno es que es agua. Diría hermético, pero son resistentes al agua y se bloquean. Así que todo esto es súper seguro aquí. Este es nuestro propano. Contenedor de almacenamiento del tanque. Tenemos tanques de 210 libras. Solo uno está en uso en todo momento en movimiento. Justo a lo largo de la parte trasera de nuestra caravana, tenemos bidones en el exterior. Hay 5 galones cada 10 galones en total, lo que en realidad nos brinda un alcance adicional de aproximadamente 100 millas hasta la fuente de seguimiento max y las escaleras. Estos son en caso de que te quedes atascado en la arena o el barro. Jim, estoy debajo de las llantas y normalmente puedes escalar para salir. Tiene un paquete de remolque que nos proporciona un tanque de gasolina de 38 galones, lo cual es asombroso. Pudimos seguir adelante, quitaron nuestra plataforma, pudimos mantener nuestra cámara de respaldo, lo cual es bueno, con la construcción, como esta, porque nuestro espejo retrovisor es inútil. Así que es bueno poder ver algo y siempre está sucio y es difícil ver hacia afuera, tenemos un repuesto de tamaño completo aquí debajo, y toda nuestra iluminación aquí también es LED. También tenemos reflectores exteriores aquí atrás, que solo hemos tenido que usar un par de veces. Este es el lado utilitario de la caravana. Casi nunca tomamos fotos de este lado por este motivo. Así que tenemos un panel solar portátil conectado aquí, que actualmente está conectado. Tenemos un tanque de agua estimulante que hemos propuesto como nuestro tanque de aguas grises. Pasamos una manguera desde nuestro fregadero por aquí. Toda nuestra agua gris termina en este tanque, por lo que se puede descargar en consecuencia. Esta es una ducha exterior, conectar. Y tenemos un calentador de agua caliente o agua fría. Puedes ducharte aquí, tenemos una pequeña boquilla que podemos conectar, y luego también tenemos una ducha interior y aquí es donde se drena para que pueda enrutarse fácilmente al tanque de aguas grises. Tenemos 320 vatios de energía solar en nuestro techo en todo momento, eso siempre está apagado. Pero también tenemos este panel portátil de 120 watts que es realmente genial. Se pliega como una pequeña maleta. Es fácil de guardar en el asiento trasero, pero es agradable porque podemos movernos con el sol para tener siempre al menos un panel con iluminación óptimo en todo momento. Se llama el panel de error y es un cambio de juego. Es el panel solar más eficiente que hemos usado y hemos pasado por muchos de ellos. Bienvenidos al interior de nuestra casa. Otra razón por la que amamos la plataforma es esta huella, y como el diseño de todo, se siente como si todo tuviera su propio espacio. Así es la cocina. Esta es la cama que es el espacio de trabajo y hemos encontrado una especie de tobogán en los camiones campistas, todos son de estilo galley y pierden ese espacio segmentado y siento que el espacio segmentado da la ilusión de más espacio, por lo que siempre es agradable cuando vives en un auto. Esta es la parte delantera de la caravana. Así que esta es nuestra cama, es tamaño queen y es genial. De hecho, puede expandirse aún más. Esto se saca y hay cojines que van aquí. Somos gente pequeña y no necesitamos eso. Entonces, en realidad ni siquiera nos importa. Esos cojines. Así que además de ser esta nuestra cama también lo es. Lo siento. Sí. Es donde almacenamos. Así que esta es toda mi ropa, ropa de cama de Owens en el otro lado. Este pequeño mecanismo, en realidad, nos ayuda a abrir la parte superior porque, por lo general, para abrir la parte superior, debe estar como en los bordes exteriores. Pero como la cama está aquí, realmente no puedes llegar allí. De hecho, presionas esta pequeña barra hacia atrás y una vez que la parte superior está arriba, ya no es útil. Así que simplemente se levanta y se quita del camino sobre la cama. Disponemos de ventilador push pole doméstico, tres velocidades y también tenemos uno en la parte trasera de la caravana. Así que entre el vaivén podemos poner en marcha algo de circulación y es muy efectivo. Yo diría. Así que aquí está uno de nuestros juegos de gabinetes. Esta es nuestra bolsa de productos. Este es nuestro compartimiento de la batería. Diré que nuestro sistema de batería es un poco diferente al que viene con un cuatro ruedas. Camper. Hemos cambiado nuestras baterías. Configuración de litio. Por lo general, vienen con un GM y hemos instalado un inversor. Así que tenemos 100 amperios por hora, baterías de litio y un inversor aquí de todo lo que tenemos que requiere energía en el camino. Nuestras computadoras portátiles son prácticamente lo único que funciona con 110. Así que tratamos de habernos quedado sin USB. Y este pequeño gabinete es nuestro gabinete de especias. Tiene granos, especias, y té, miel, cosas divertidas como esas. Son aproximadamente cuatro años de estar en la carretera hasta ahora. Nunca hemos tenido un baño, así que automáticamente pensamos, bueno, no necesitamos eso. Así que les dijimos que no le pusieran nada. Así que conseguimos un armario en blanco, pero nuestra gata viaja con nosotros y terminó siendo el lugar perfecto para su caja de arena. Hicimos un agujero en él, su caja de arena está allí y lo etiquetamos como cubierta de popó. Entonces, aquí abajo, esto parece un banco normal, pero en realidad está aquí debajo. Es todo nuestro sistema de administración de energía. Sea amable con todos los que están aquí. Está súper organizado y, en caso de que necesitemos acceder a él, está todo aquí. Tenemos un diagrama, todo está allí. Lo cual es bueno si no lo creaste para que sepas que es todo. Y luego, en la parte posterior, nuestro tanque de agua está centrado, lo cual es bastante sorprendente y algo raro en algunas de estas construcciones en que el agua esté siempre centrada. No tienes que preocuparte por equilibrar el agua, comenzando por el lado de nuestros gabinetes, este es nuestro monitor de agua y energía. Podemos encender nuestra bomba de agua. Encendido y apagado si es necesario, este es nuestro interruptor de calentador de agua. Entonces podemos encenderlo. Calentar agua, que es muy agradable cuando hace frío afuera, necesitas ducharte o algo así. Este es nuestro cajón de utensilios. Y es genial, todos estos armarios encajan aquí abajo. Esto es algo así como el vacío. Es solo un gabinete enorme debajo de aquí y es como en casa, nuestra bomba de agua y algunas cosas eléctricas. Pero aquí debajo guardamos artículos de tocador, aceites, café, tazas. Cosas así, un montón de cosas. Entonces este es nuestro monitor solar para que podamos rastrear cuánto tenemos en nuestras baterías. ¿Cuánto está aportando nuestra energía solar? Es genial estar al tanto de todo, especialmente porque necesitamos mucha energía para trabajar. Y aquí, esto va a ser más como comer cosas de cocina. Tablas de cortar, platos, tazones, tazas, recipientes de almacenamiento y este es nuestro refrigerador, es un refrigerador de pie. No es tan grande. Es por eso que comemos principalmente productos frescos y esas cosas. No tienes que vivir aquí. Así que esto es como citas de cerveza, las cosas espejales. Lo esencial para el día a día y luego abajo. Así que tenemos nuestra tetera, nuestra sartén de hierro fundido, nuestra olla de papel de aluminio y para copas de vino. Entonces, si no tuviéramos esto, realmente no tengo idea de a dónde irían estas cosas. Entonces, nos aseguramos de que este cajón fuera parte de nuestra. Construir. Así que esta es la parte superior de nuestra cocina. Tenemos un fregadero y tenemos una estufa de propano de dos quemadores. Debido a nuestro calentador de agua podemos llevar agua caliente al fregadero. Toda nuestra cocina, nos encanta que cuando no se necesita ninguno de estos electrodomésticos, simplemente puedes cerrarlos y luego obtienes un mostrador completamente operativo. Me gusta estar de pie y trabajar. Entonces, la mayor parte del tiempo que trabajo aquí, su bote de basura es en realidad cerealera hermética. Container hemos descubierto que si no tenemos algo que selle y nos metemos de nuevo en un escenario todoterreno o Arash estará en todas partes. Así que encontramos que esto es realmente genial porque es hermético, se sella y luego los llenamos con pequeñas bolsas de basura biodegradables. Así que empaca allí mismo, es como uno de mis favoritos ahora. Frente a la parte trasera de la casa rodante, tenemos esta impresionante ventana que realmente nos encanta cada vez que nos detenemos en el lugar del campamento. Eso tiene una hermosa vista. Siempre tratamos de apuntar hacia él, para que podamos mirar por esta ventana. Entonces, este es posiblemente el más versátil. Espacio dentro de la caravana. Estos son actualmente nuestros escritorios, rincón de cocina, comedor, comedor, ¿qué tienes? Pero esto también se convierte en una cama que es genial cuando tenemos invitados, pueden dormir aquí. Pero entonces esta es también nuestra ducha interior. Así que esta es la uva de la ducha. Esta mesa desaparece, esta es nuestra conexión de agua y hay una cortina de baño que se engancha en los ganchos, en el techo. Nosotros y solo las formas, un pequeño tubo que volteas debajo de esto. Excelente. Y canaliza toda el agua aquí y luego por el costado y hacia nuestro tanque de aguas grises. La otra gran ventaja de esta área de ropa de cama es que también es nuestra área de almacenamiento más grande. Entonces, debajo de cada uno de estos asientos hay almacenamiento, hasta el fondo de la caravana. Y luego debajo de este hay más equipo de trabajo. Tenemos suministros médicos. Es un poco molesto porque te tiene que gustar quitar todo lo que haya en el camino para llegar al fondo de este compartimento. Pero las cosas que almacenamos en el fondo son los artículos menos usados, pero la base de almacenamiento es absolutamente invaluable. Siento que cuando tienes un tiempo y un lugar limitados, se acelera tu deseo de digerirlo y de verlo y conocerlo tanto como sea humanamente posible estando en la carretera y siempre rodeado de extraños. En su mayor parte me ha hecho abrirme más como persona y una y otra vez me sorprende la generosidad de los extraños. Y la amabilidad de estas personas que conocemos es probablemente lo primero que me llevo de los viajes. Ahora, podemos sentirnos como en casa. En cualquier lugar, mientras estemos. Juntos y felices, ¿qué más necesitas realmente? Aparte de eso, pasas por los altibajos de los viajes e inherentemente pasas por adversidades, siempre fortaleces tu relación, ya sea con tu pareja o amigos o algo así. Creo que solo tienes una mayor resolución y aprendiste a trabajar juntos, vivir juntos y espacios reducidos, lo que sea que eso implique. Es importante trabajar juntos y siento que sí puedes trabajar mejor con tu pareja, como si pudieras acercarte a todos en tu vida con más comprensión y complejidad y dejar de ser un problema en general. Verás, si es algo reciente que comenzamos a hacer, inicialmente lo hicimos para iniciar el proceso de documentación de reconstruir el Sun Raider y restaurarlo, con suerte inspirar a las personas a hacer sus propios proyectos y se nos ha regalado tanto conocimiento que el fuerza impulsora para hacer videos de YouTube, es devolver a las personas lo que realmente no podemos devolver a lo que sea que tengas. No tiene que ser elegante, ostentoso o costoso, solo ve porque si quieres, si esperas a que todo sea perfecto, simplemente nunca sucederá. Enamórate del estilo de vida y la aventura. Y descubre qué es importante para ti y qué no lo es para que no gastes una tonelada de dinero. Date cuenta de que no era necesario y, en primer lugar, si es algo que te interesa o te atrae, probablemente haya una razón para ello. Solo estamos aquí por un poco de tiempo, así que tenemos que aprovechar al máximo. Eso. Nuestra cuenta de Instagram. Como una especie de... Siempre ha sido solo para asegurarme de que mi mamá sepa que no estamos... Muertos el tiempo que... Vendimos. Oh, Dios mío. Tenemos una lata fugitiva, ¿puedes ir a buscarla? Dios mío. Todas nuestras cosas están llenas. Oh, Dios. Bueno, en realidad, colóquelo en el parabrisas como una visera y mantiene nuestra cabina más fresca. Y es poder de recolección, me encanta. Así que estoy en el camino y es tan difícil. ¿Cómo te las arreglas? Ya sabes, como que piensas. Dios mío, lo siento mucho. Es la pizza para... El desayuno. ¿Quería hablar de eso? Gracias. Gracias. Gracias.